¡Años 20! ¡Pero en la playa! ¡Años 20! ¡Pero en la playa! ¡Años 20! ¡Años 20! ¡Qué es en la playa! En baños menores Bueno, pues hoy vengo con la colección BLT que algunos de vosotros igual ya conoceréis y el taller que vamos a hacer este fin de semana con Aleja de Dulce Manzana con Alejandra tanto aquí como en Colombia Os dejo con ella para que os cuente un poquito Hola manzanitas, les saluda Aleja Resulta que hoy les tengo una invitación súper especial y esta invitación se trata de que hagamos un proyecto juntos La idea es que hagamos esto que ven acá que creo que es más fácil en vídeo frente a mí que puedan notar que es una preciosidad, es una cuchitura Os lo muestro yo también un poquito para que veáis mejor y pues nada, deciros que tenéis todavía quedan dos kits que podéis adquirir en www.politascrap.com en la página web que os dejaré en la cajita de información y queda algunos kits también que los tiene Alejandra por si, pues evidentemente tenéis que pedirlos a Colombia ella os lo envía encantada y bueno, yo os animo mucho a que no perdáis la oportunidad porque mirad que preciosidad nos ha diseñado esta niña además de ser una talleista maravillosa La idea es que nos reunamos por medio de alguna plataforma yo probablemente vaya a proponer mí y que por ahí nos podamos reunir, compartir, hacer el proyecto al mismo tiempo chismosear, etc. para que este proyecto lo puedan hacer Polita y yo hemos armado kits tanto en España como en Colombia lo primero que viene es la cajita de madera con todas las piezas que necesitamos viene también en el kit los ojaletes o bailes o ojales para pegar las maderitas y pues el hilo que necesitan para eso en el kit vienen también las maderitas que vamos a usar para colgar de los lomos de los álbumes y miren que es una preciosidad o sea, miren el tamaño viene en el kit también un par de botones en otros países les dicen chapita también viene en cada kit una bolsita de estas que díganme si no es una preciosidad y al interior de la bolsita viene todo lo que necesitan para que almemos los tres albumcitos es decir, ya vienen las cartulinas precortadas los cartones la guata de algodón para que puedan acolchar los albumcitos viene también en cada kit la tela que necesitan para los álbumes y para acolcharlos y díganme por favor que no es una tela demasiado linda o sea, es uno de mis diseños favoritos de esta colección definitivamente y finalmente les va a venir la colección de papeles que es BLT como lo ven acá BLT definitivamente es una de mis colecciones favoritas de Polita Scrap es súper tierna, los colores son divinos los dibujos de verdad son espectaculares bueno, os voy a mostrar los diseños de la colección que bueno, además de esto tenéis también los colgantes de metacrilato hemos hecho peatinas hemos hecho todas las madiritas que habéis visto hemos hecho telas y bueno, la colección es muy completa y eso y que bueno, que espero que os guste mucho y eso aquí abajito en la cajita de la información y también en mi Instagram que se los voy a dejar por acá es dulcemanzana.aleja les voy a estar dejando la información y la idea es hacer los envíos esta misma semanita ya las cajas están listas incluso es posible que las estén viendo ahí atrás para que nos podamos reunir y pasar un tiempo increíble juntos para que podamos hacer el proyecto al mismo tiempo y para que todos lo podamos terminar y quedar súper felices y tener donde poner todas nuestras fotitos a lo mejor de las vacaciones del verano de los días calurosos bueno, así que Jim, Alejandra, Nala y yo los cuatro nos despedimos y sin más deciros que tendréis todo, todo, todo lo único que necesitéis para hacerlo si queréis en la cajita de información les recuerdo que la idea es que todos tengamos un espacio súper divertido donde podamos interactuar pasárnosla genial y quedar como con este súper lindo recuerdo muchas gracias por su atención recuerden que les voy a dejar toda la información aquí abajo y también en Instagram para que puedan obtener los tips que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!